Volvemos a la localidad de San Antonio de Litín, en este caso a la Escuela Pablo Pizurno. Tenemos las imágenes de lo que fue el acto de fin de ciclo lectivo. Seguidamente vamos a darle el nombre de los egresados 2017. Marote Fernando Marcelo, Medina Benjamín, Riva Michael Nicolás, Rodríguez Marcos Antonio, Rodríguez Rodrigo Ramón, Rodríguez Ulises Rodrigo, Zen Osvaldo Luis, Torino Ismael Emilio, Alfonso Pabla Isabel, Aranda Jessica Luján, Arroyo Valentina Trinidad, Benítez Renata Desiré, Flores Verónica Yelen, Rojas Camila Rosario Belén, Torres Trinidad Antonella y Vergara María Luz. Cuando llegamos al final de una etapa, distintos sentimientos se apoderan de nosotros. Emoción, alegría, tristeza. Alegría y emoción por haber tenido una vez más la oportunidad de conocernos. Compartir distintos momentos, tanto de la vida escolar como familiar. Un tiempo que nos prometió acompañar a las familias en la difícil tarea de sembrar los valores fundamentales para la vida. Juntos encaramos grandes desafíos. Hemos trabajado mucho y ángelamente para lograr nuestros objetivos. Pero siempre lo hicimos en un marco de solidaridad, diálogo, tolerancia, alegría y humildad. Tratando de superar las dificultades que a diario se nos presentara. Claro, uno puso lo mejor de sí, en pos de obtener los logros esperados. Queridos alumnos, nuestra escuela les brindó durante el año un espacio maravilloso. En el cual nos realizamos como personas de bien y nos preparamos para enfrentar el futuro. Cada uno camina hacia un objetivo determinado, pero nunca solo. Siempre acompañado por las personas queridas. Esperamos haber cumplido con la función de conducirlos y guiarlos. Junto a sus padres. En el trayecto que recorren hacia la formación de hombres y mujeres íntegros. A lo largo del tiempo, Dios ha puesto en nuestros caminos a diversas personas que son difíciles de olvidar, porque han dejado una huella importante en nuestro corazón. Sin embargo, no podemos quedarnos siempre junto a ellas. Pero por muy corto o largo que haya sido el tiempo que se compartió, nos dejan una parte de ellos que siempre estará presente para ayudarnos a crecer. Atrás quedan muchos recuerdos. Recuerdos que perdurarán en el tiempo. Queridos alumnos, esperamos que hayan sido felices, que se sientan plenos y satisfechos en la labor realizada y que hayamos contribuido a formarlos como personas íntegras y comprometidas en la transformación de una sociedad en la cual son el presente. Quiero expresar nuestro especial agradecimiento al personal docente, al gabinete psicopedagógico, al personal PICOR y auxiliar al señor intendente y personal municipal de todas las reparticiones, a la cooperativa de servicios públicos, a la comisión cooperadora, a las distintas instituciones y comercio de la localidad, pero principalmente a ustedes, los padres de nuestros alumnos que año a año nos acompañan, a todo y a cada uno de la colaboración desinteresada con la institución, a los que apoyan cada proyecto, cada iniciativa, a los que creyeron y confiaron en este cuerpo docente. Egresados, mis queridos egresados, hoy es un día muy especial, ya que dejan la niñez para pasar a la adolescencia. Hoy celebramos el esfuerzo de todos, de todos los que formamos parte de la escuela, pero fundamentalmente celebramos el esfuerzo de los alumnos que culminan esta etapa. La escuela es un lugar donde venimos a aprender, donde encontramos amigos y conocemos el gran valor de la amistad, de la solidaridad, del compañerismo, del respeto por el otro y el respeto por uno mismo. Y digo que venimos a aprender porque nosotros, los docentes, también aprendemos todos los días de ustedes. Hoy egresan y terminan la etapa de aprender en la escuela, pero el aprendizaje no termina acá. En todos los días de la vida podemos aprender a ser mejores personas. Algo importante que quiero decirles, todas las personas tenemos derechos, derecho a elegir lo que queremos, derecho a participar en lo que nos gusta, derecho al trabajo, derecho al arte, a la salud y a otros más. en este nuevo camino que empieza, sigan defendiendo esos derechos. Luchen por lo que les gusta, disfruten. El siguiente paso quedarán porque es el más hermoso de la juventud. No me queda más que felicitarlos y desearles mucha suerte en todo lo que hagan. De todo corazón les deseo lo mejor. Los quiero mucho. Quiero pedir un fuerte aplauso a nuestros queridos egresados y desearles hasta siempre. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!